Muy bien, pues hoy vamos a contestar una pregunta que muchas personas tienen ¿Qué debo de utilizar? ¿Utilizar un reproductor dedicado como esto que lo único que hace es reproducir música? ¿O tal vez comprar un DAC y ponérselo a mi teléfono? ¿O incluso comprar uno de estos, un teléfono económico y que sea mejor que un reproductor? ¿Qué diferencias hay? Vamos a contestar todo eso Empecemos por los pros de los reproductores Empezando porque puedes cargarle mucha más música que a muchos teléfonos Porque la mayoría tienen la capacidad de utilizar una memoria SD Son compatibles prácticamente con todos los formatos sin pérdida, lo cual es muy bueno Incluyendo DSD que es de los más altos No todos los teléfonos se pueden reproducir en formato DSD La mayoría sí, pero depende mucho del precio Los reproductores en general no tienen ese problema También la mayoría tienen un DAC integrado al igual que un amplificador integrado Dependiendo qué precio tengan Y una de las más importantes es que no vas a utilizar la batería de tu teléfono Solamente la del reproductor Ahora, ¿qué opciones tiene para reproducir música el reproductor? La mayoría tienen un sistema operativo basado en Android Y puede ser modificado, puede ser open source o puede ser una versión un poco más viejita Hay muchos reproductores en el mercado Este que tenemos por acá es el Fio M9 Y tiene una versión rebajada de Android Creo que es Android 8, Android 9 por ahí, bastante viejito Y tienes varias opciones Dependiendo de la gama del reproductor Le puedes cargar música a través de una micro SD O simplemente la puedes cargar directamente a la memoria del reproductor Y la segunda opción es que también puedes utilizar algunos de los servicios que están disponibles de música sin pérdida Por ejemplo, este reproductor también es compatible con Tidal y Cobos Pero aún no es compatible con Amazon Music ni tampoco con Apple Music Entonces no todos los servicios de streaming están disponibles en todos los reproductores Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes de los reproductores? El principal es el precio Porque hay reproductores muy básicos que puedes encontrar por 2 mil, 3 mil pesos Pero la mayoría no son compatibles con música sin pérdida Sí hay algunos, pero son bastante básicos Y por lo general no les puedes poner tantas canciones Los más premium y los que funcionan mejor por lo general van a estar entre 5 mil, 10 mil y hasta 20 mil pesos Entonces te estás gastando una lana para algo que solamente reproduce música El segundo contra que tienen la mayoría es que están basados en Android Y son versiones un poco más viejitas, rebajadas o incluso un poco modificadas Lo cual hace que la experiencia de navegación no siempre sea lo más fluido En ocasiones también puedes tener conflicto al conectarte a algunas aplicaciones de streaming Y la mejor opción siempre va a ser reproducir de manera nativa directamente en una microSD Y eso nos lleva al tercer contra La microSD Porque tienes que conseguir música por fuera Cargarla a la microSD y meterlo Es un paso adicional donde vas a tener que comprar la música por fuera Porque pues aquí no fomentamos la piratería No sé si hay otros métodos de que puedas obtener música De ciertas aplicaciones Pero si los hay, de todas formas vas a tener que cargarlos a la microSD Y es un paso adicional que no tendrías que hacer con un simple teléfono Ahora, vámonos a la segunda opción ¿Qué pasa si compras un teléfono muy económico y aparte un DAC? Bueno, pues lo primero que tienes que tomar en cuenta Es que ese teléfono económico tenga un puerto USB-C Y tenga algo que se llama capacidad OTG Eso quiere decir que el puerto USB-C no sea solamente para cargar Y que pueda admitir otras funciones Si el teléfono cumple con eso, perfecto Puedes comprar un DAC y va a funcionar correctamente Ahora, hay algunos teléfonos económicos que puedes encontrar por $4,000 Y algunos DACs como este HipDactos que en oferta Más o menos están en $4, $4, $500 Así que incluso más barato que algunos reproductores Y definitivamente mucho más barato que reproductores premium Por ahí ya vamos ganando Ahora, ¿qué opciones de reproducción tienes con un teléfono? Bueno, prácticamente las mismas que tienes con un reproductor Hay algunas excepciones porque les digo que no todos los teléfonos reconocen el formato DSD Puedes bajar algunas aplicaciones para que lo puedas reproducir Si quieres descargar la música por aparte La ventaja es que vas a tener prácticamente todos los servicios de streaming disponibles en el teléfono Y todos van a estar actualizando constantemente Lo cual previene errores y te va a dar una experiencia de navegación mucho más fluida Y el DAC te va a complementar con todo lo que hace el reproductor también Vas a tener bajos adicionales, vas a tener ganancia alta Y también vas a tener una mejor calidad de audio A que si solamente conectaras los audífonos directamente al celular Ahora, ¿cuál es la contraparte de este combo? Bueno, la primer contraparte es la portabilidad Porque tienes que tener este bulto Y lo tienes que conectar a través de un cable USB en un teléfono Eso hace que tengas que transportar dos cosas y se convierte en algo no tan portable Pero hay algunas opciones nuevas que pueden ser muy interesantes Por ejemplo, un DAC a través de Bluetooth Si, no necesitas cables, obtienes una mejor calidad de audio Y hace prácticamente lo mismo que este DAC Pero si son muy exigentes, si van a notar la diferencia en calidad de audio Aunque la verdad están muy parejos Ahora, hablemos del siguiente escenario ¿Qué pasa si haces esto con el teléfono que usas todos los días? Digamos que no compras uno económico y solamente te vas por el DAC Bueno, de entrada te vas a ahorrar mucha lana Solamente te gastarías 4 mil pesos en este DAC A diferencia de que si te compras el combo o un reproductor dedicado En más o menos 9 mil pesos Creo que te va a convenir mucho más Pero también hay algunas contrapartes Vas a poder hacer prácticamente lo mismo Pero vas a estar utilizando la batería de tu teléfono Y eso va a resultar en que si tu teléfono no te da una buena duración Bueno, durante el día no tienes que cargar más Y también tienes que estar cargando dos cosas nuevamente A menos de que te vayas por la opción Bluetooth La cual, la verdad, se está convirtiendo en una de mis favoritas Si quieren conocer más este DAC Bluetooth Que se llama el iFi Go Blue Se los pongo aquí arribita Porque ya lo checamos en el canal Y la neta, es uno de mis favoritos Muy bien, para terminar Ya conocen prácticamente todos los escenarios Donde pueden utilizar estas diferentes opciones Entonces, ¿qué les conviene más? Honestamente, creo que la mejor opción Es simplemente irte por un DAC No tener que comprar nada adicional Y no tener que estar paseando Pero también entiendo que es conveniente Tener un reproductor externo Para no tener que usar tu teléfono para todo Así que depende mucho de lo que ustedes quieran utilizar Yo prefiero utilizar mi teléfono con un DAC Bluetooth La verdad, se me hace mucho más conveniente Y pues no tengo que estar cargando tantas cosas Pero, ¿ustedes qué prefieren? Pónganme un comentario en la parte de abajo Si están buscando tal vez comprar un reproductor Comprar un DAC O comprarse un combo de teléfono económico con un DAC Muy bien, pues eso fue todo por este video Pero, antes de irme Les quiero dar un dato adicional Muchos reproductores Premium También pueden funcionar como DAC y amplificador de su teléfono Lo conectan a través de cable Y va a amplificar y va a mejorar la calidad de audio De lo que estén escuchando en su teléfono Pero de nuevo Si ya tienen uno de estos Que simplemente es un DAC dedicado No necesitan ese reproductor Espero que hoy les haya gustado Y que también les haya servido Si son nuevos por aquí Se pueden suscribir en la parte de por acá Y también denle like que nos haya muchísimo Abajo van a encontrar todas mis redes Y también nuestra página web Donde les ponemos contenido adicional Para que no se pierdan Todo lo que va a salir en este canal Yo soy Jorge Esto es Mysterio MX Tech Su canal de tecnología Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!